No me acuerdo nada de ese día y lo que me importa ahora es de vivir de lo que estoy viviendo ahora, el presente. Y el pasado ya, agua pasada, no mueve molino. Esa anécdota me pasó con mi sobrino. Un día que yo estaba como descendiendo un poco en una portería pequeña, metí la muleta para ahí y me dice, eh, no, esas fuera. Y tú si no tienes cuatro patas. Pues el tenis, porque en Toledo, en el hospital de parapléjicos, había dos días a la semana que se entrenaba y lo fomentaban y empecé a darle ahí a la pelota. Entonces mi novia fue la que me regaló esta raqueta. Y cuando me la regaló yo dije, eh, tampoco me, fue un poco desagradable, pero bueno, a día de hoy se lo agradezco porque con el tiempo fui recuperando esas ganas de divertirme. No hablaba de ir a Olimpiadas, tal y digo, ¿cómo? ¿Qué me dices? Y a día de hoy, pues bueno, quién sabe en un futuro. El poema de Mario Benedetti, no te rindas, aunque el frío queme y aunque el miedo muerda, no me lo sé recitar.